¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! De nuevo aquí, Pablo. David. Hacía mucho que no venía. Mucho leo a la Navidad. No nos da la vida para grabar, así que... Pero bueno, venimos con un artículo que a mí personalmente me gusta mucho porque marcó un punto muy importante de mi infancia, ¿no? Fue cuando yo vi a Disco Perfil. Fue uno de los juegos que me encantó ver. Un clásico, sin duda. Y es un clásico, lo que pasa que le han vuelto otra vez a poner a un precio más asequible y a un formato mucho más pequeño. Estamos hablando, como no, de Cardiographic Lite. Para que no coja Cardiographic, como decimos, es un clásico... Un clásico en la magia, que además es un efectazo, sobre todo para profanos, yo creo que es de lo más fuerte que puede haber, ya que se trata de que un dibujo cobre vida y eso es muy, muy, muy fuerte, probarlo porque de verdad... A más o menos ya recuerdo, eso es un recuerdo que... ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues simplemente en este suavecito nos viene pues un cuadernito, tamaño a cuatro, es algo más pequeño, sobre todo para poderlo llevar. El grande original es una a tres, bastante más baratoso, aunque es algo obviamente mucho más visual si es para un teatro grande. Eso es, igual está muy bien para salón. Es perfecto, por ejemplo, es muy manejable y se ve perfectamente también. Y luego pues nada, pues un video enlace donde te explica exactamente manejos y demás, efectivamente. Quizás de esto lo que podíamos hablar, sobre todo, ya que es un efecto muy clásico, sobre todo los cambios, los cambios que ha habido. Los cambios que ha habido desde antes hasta ahora, sobre todo en el modelo anterior, que es un modelo, digamos, bastante más caro, que es más del doble, digamos. Sí, sí, sí. El formato es más pequeñito, más reducido, por lo cual llevarlo, yo que sé, para cumpleaños o fiestas un poquito donde estáis del público más cercano, aguanta muy bien, está muy bien construido. Y sobre todo también el tema del reseteo, que para mí es la mejora más grande que puedo hacer, ¿no? Sí. El otro era bastante masterioso, en el sentido de que tardabas varios minutos, ¿eh? El reseteo no era fácil, si tenías dos vuelos seguidos, es complicado lo de hacer los dos, porque tardaba mucho más. En cambio esto es 15 segundos literal, o sea, ni 15 segundos, 10 segundos. Sí, ni eso. Prácticamente, porque prácticamente una vez que terminas, está ya reseteado. No tienes ya reseteado para hacerlo. No tienes que hacer nada. Inconvenientes quizás, claro, para poder ganar ese reseteo, lo que sí que quitamos es el gag principal, que es el de hacer el dibujo. El dibujo fake ya no se hace. Ya no se hace, ya directamente, ya viene dibujado. Bien predibujado ya, y eso sería, digamos, la predicción falsa, que es el estuche de las cartas. Eso es. Y está fabricada una hoja más de plástica súper resistente, que te va a durar para siempre. También está muy bien hecho y también es más bonito, quizás, el detalle de la subida del dibujo, porque está en perspectiva. Entonces, visualmente es muy, muy, muy bonito. Y es cierto que aquí tendríamos solamente una posibilidad, digamos, de cartas. En el original serían dos. Dos, eso es. Dos y que luego puedes comprar además un adaptador para poder hacer incluso otros. Entonces, en este caso sería la misma carta, pero ganamos efectivamente los 15 segundos de reseteo. Y sobre todo el evitar el tema del dibujo, que aunque es una broma muy buena, sí es cierto que había mucha gente que no se compraba el original, porque, bueno, el tema del dibujo... No se le da muy bien. Aquí había que clavarlo. O sea, había que hacerlo igual, igual, igual. Entonces, tenías que tener un mínimo de entrenamiento ahí de dibujo para que quedase perfecto. Entonces, esto digamos que nos quita un poco ese problemilla para que no le gustase dibujar. Bueno, cualquiera de los dos son muy buenos productos. O sea, yo estoy tirando más incluso el original, ¿no? Sí, yo tengo el original, que es lo que es lo que es la rutina. Muy grande, el tema del dibujo es muy divertido, el fallo... Claro, sí, que es verdad que se han anotado mucho los costes y está también genial, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que digo yo, de la cercanía. O sea, que muchos, pues bueno, no actuáis a lo mejor en salas un poquito más grandes o algo. Entonces, si lo hacéis en una reunión familiar... Sí, es que aguanta perfectamente la vista. Aguanta perfectamente, es genial, genial, genial. Y el precio creo que son, si no me digo, por... 75. 75 euros. Sí, menos de la mitad. Al final, como... Son 185 o 200 euros, casi. Eso es, entonces... Bueno, yo creo que lo mejor es que veamos, ponemos si quieres un vídeo... En fin, tenemos a Martin Lewis, además, haciendo una en Castillo Mágico, la rutina completa, para que la veáis y la disfrutéis. Eso es. Y deciros también que, bueno, es un efecto que, como he dicho, es muy, 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 muy potente, incluso que ha ganado un botale. O sea... Sí, ya hay alguno por ahí que lo ha petado. Que lo ha petado gracias a este efecto, en concreto. O sea, que... No dudéis en comprarlo, pero sobre todo... El resultado es realmente, vamos, fantástico para el público, sí. Así que nada, nos vemos en la siguiente review. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. As the last one. Und, uh... This is in the form of a little experiment with the pack of cards. Excuse me. And, um... I'll ask a nice lady... uh... I just mixed those a bit... Uh, I've known. a few men linda i'm going to drop those cars very slowly from one hand to the other and i want you to call out stop notice i stopped exactly where you said stop so soon this is the guy that linda stop yet i had a premonition about what that card may be in fact i was so sure that i drew a picture of it on my sketch pad i think it's the card that you just randomly stuck me out for the first time what was the guy the six of spades ladies and gentlemen the six of spades in the box about halfway down not one of my better efforts but if you watch very carefully the six of spades you said watch i'd like to show you an optical illusion if you look at that time unblinkingly and i'll move it up and down just get it like this it gives you the appearance of motion Linda you said I'm going to write to Linda Martin Lewis you may have done the souvenir please notice that nothing slides in I 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